Así que venimos como todos los años y vamos a comer, vamos a disfrutar... ...que la gente pues cante también si quiere cuando pongan el himno... ...y que disfruten todo. Sí hombre, para nosotros es un orgullo celebrar otro aniversario. La pena que este año estamos en fiesta... ...y la gente pues está a casa de fiesta y demás y ha venido menos gente... ...pero vamos, estamos muy contentos de celebrar otro aniversario. Volvemos como en el 25 aniversario a reunirnos con todos los peñistas... ...que han podido acompañarnos y sí, fue un gran día porque bueno... ...nos juntamos todos y nos gusta celebrarlo con nuestro equipo, sí. Es un día fabuloso, estamos compartiendo sobre todo con vosotros... ...que nos habías ayudado y ha sido una sorpresa enorme que estés aquí con nosotros... ...y estamos muy bien, la verdad que es un día de convivencia... ...y a seguir sumando más años. A mi peña le digo que esto es ya costumbre, se está haciendo tradición... ...nos alegramos mucho de que esto tenga esta aceptación, de que venga mucha gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias también! ¡Gracias! 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 S Bere una mesa de amigos, otro grupo, otra mesa de amigos, y la verdad que es una pena que también se han muerto bastante gente de la peña, por edades, porque había mucha gente mayor, pero sí, nos mantenemos una peña sana, como dices tú, estamos a gusto y muy bien. Un pueblo donde el vecindario tiene bastante edad, son mayores, no quedamos mucha gente joven, pero bueno, como estarás viendo, hay niños pequeños y sí, se va introduciendo gente nueva. Hacemos eso, intentamos aplicar la política del Madrid para que nos sigan saliendo nuevos socios, que intenten ver un vídeo del evento que se celebra, concretamente hoy, y cuando vean esto, vean el conclave donde está ubicada la Peraleda, que es magnífico, y lo bien que lo celebramos nosotros, pues es una forma de intentar atraerlos, puesto que no hay ninguna peña de ningún otro club de fútbol aquí que haga estos eventos. Estamos celebrando el 35 aniversario de la peña madridista de Chillón, y desde aquí os queremos desear nuestros mejores deseos para el equipo femenino del Real Madrid. ¡A la Madrid, hasta el final! Un poco relajado porque soy el que me encargo de organizar la comida y siempre está uno pendiente de que no falte nadie, de que no se haya olvidado alguien de poner en una mesa, y muy contento de que estemos aquí todos celebrando el aniversario 35 de nuestra peña. Hemos hecho una familia y disfrutamos mucho de cuando juega el Madrid, y sobre todo, pues estas reuniones que tenemos, como hoy la comida. ¡Viva la peña de Chillón! ¡A la Madrid, hasta el final! Pues yo, mi mejor recuerdo es el gol de Sergio Ramos. En el descuento, bueno, el tiempo, pero en el descuento. En mi, vamos, ahora mismo, como recuerdo, lo mayor. Y llevar a mi padre una vez que le llevaba el Bernal antes de morir, también, me gustó mucho. Desde aquí, desde excepción, en el 35 aniversario de la peña madridista, os deseamos al equipo femenino del Real Madrid, nuestro mejor deseo. ¡A la Madrid, hasta el final! Yo recuerdo con mis padres ir desde pequeños, desde la primera peña que tuvimos, que tendría yo 7, 8 años, y bueno, y está viendo que hoy aquí hay cantera, que la gente se involucra, los niños quieren seguir continuando con esta tradición, y es lo que no podemos permitir, que se pierda esto, ni mucho menos, aunque seamos un pueblo pequeñito. Yo siempre que el Madrid gana una competición importante, sobre todo la Champions, pues la verdad que para mí es un recuerdo muy agradable. También cuando vamos a visitar el Bernabéu, cada vez le vemos mejorado, y bueno, pues también disfrutamos mucho. En principio, la peña hacía viajes, hacíamos veraneos, resulta que no íbamos un fin de semana, o cinco días, a la costa, y lo pasábamos muy bien, disfrutábamos mucho, y la verdad es que tengo muchos recuerdos, y yo, pues ahora mismo decir uno, la verdad que no me cuesta, no lo sé, son todos muy agradables. ¡Viva la peña de Madrid, y me hablo medio hasta el final! Me recuerda uno, que fuimos a ver un partido Copa Europa, cuando entrábamos todos al montón, que no había asientos, que nos subíamos encima uno, encima otro, para ver el partido, eso era joven, y la verdad que me lo recuerdo como, que, ya digo, le fue el PSV, y lo pasamos estupendamente, allí en el Bernabéu. Mi mejor momento, a ver, es que han sido muchos momentos épicos, ¿no?, por parte del Real Madrid. Este año, con el doblete, ha sido un año fantástico, entonces, yo creo que no tengo un año grande, el año grande, a lo mejor el de la séptima, porque hacía mucho tiempo, habían transcurrido muchos años sin ganar una Copa de Europa. Partidos con mi padre, que me llevaba al Bernabéu, cuando no había asientos, me acuerdo que eran hiladas de hormigón, teníamos el foso delante, era muy pequeño, es que tenía yo ocho o nueve años, y ese recuerdo del Bernabéu antiguo, de cosas de esas, de recuerdos, sobre todo de convivencias con mi padre, en este caso, con mi hermano, pues esas cosas no se te olvidan, y es verdad, por mucho que pasen los tiempos, el Bernabéu no es el mismo, vas, ahora se te erizan los pelos de otra manera, pero antes era igual, porque era todo más familiar, ahora es todo espectacular. Aunque estamos mucha gente, ahí faltan muchos socios también, y sobre todo donde se ve el madridismo nuestro es cuando estamos en la peña viendo los partidos, sobre todo, recuerdo las últimas remontadas que hemos tenido en estos últimos años en la Champions, contra el City, contra el PSG, y lo que hemos disfrutado allí, pues la verdad es que todos los que vamos a la peña nos sentimos como una familia. Pues desde pequeño, cuando jugaba Di Stéfano, jugaba Puska, jugaba Rial, pues yo me acuerdo, yo era un niño, pero resulta que entonces, pues yo qué sé, los niños, pues ya saben siempre, pues yo soy del Real Madrid, yo del Barcelona, pues mira, yo en ese momento decidí ser el Real Madrid, me gustaba el equipo y hasta ahora. De mi padre, de mi padre, somos toda la familia por parte de mi madre, mi padre, mi hijo y todo, somos todos muy madridistas. Yo es de cuna y yo recuerdo con siete u ocho años que en mi casa aún no había televisión, iba con mi padre a la casa de un vecino, se veía en blanco y negro, veíamos a Zoco, a Velázquez, yo hablo un poco de mi edad, no, a Pirri, a De Felipe, en fin, pues ahí empezó a gustarme. Mi padre empezó a llevarme a ver partido y ahí fue cuando empecé a cogerle el bustillo a hacerme, bueno, simpatizante del Real Madrid. De cuna, de cuna, de cuna, siempre, de cuna, y mi hija ahora de cuna, igual, yo solo transmito a ella y a mí me lo transmitieron desde que eres pequeña. Mis padres tenían unos vecinos, un vecino mío y sus hijos, que uno de ellos está aquí y que eran muy madridistas y yo me iba con ellos a ver los partidos y yo desde entonces, desde pequeño, siempre he estado con ellos y siempre he sido muy madridista, siempre. Es que yo tengo un cuñado que es del Barça y me dice que ser del Madrid es muy fácil porque no se sufre, solo se gana, pues yo que sé, chicos, el Madrid también tiene momentos malos, ahora nos toca vivir un momento dulce, pues nada, hay que continuar y aprovechar esta oportunidad que tenemos y con el equipo que vamos formando cada año pues yo creo que vamos a tener muchas más alegrías. Ser madridista, pues disfrutar mucho viendo a mi equipo como gana y luego, pues eso, pues tener mucha amistad, disfrutar mucho con mis amigos, pasar muy buenos ratos con mis amigos, con mi familia, que mi familia, mi cuñado, por ejemplo, es muy madridista también, entonces, pues celebrar muchas comidas, muchos ratos en la peña, entonces, pues mucha alegría pasar mucha alegría con mi familia, con mis amigos. Pero de las menas importantes, de las más importantes porque nos da gratos momentos y gratos, a ver, ratos de pasarlos con los compañeros, con los peñistas y en este caso, un placer que hayáis venido vosotros, nos estéis entrevistando, comáis con nosotros y echemos un ratito agradable. Y, vamos, yo siento en Madrid, uff, se pone, ambas palabras, me se pone carne y gallina, la verdad. No sé, una satisfacción, que no es otra palabra, una satisfacción. Creo que, bueno, uno ya lo está viendo tú, que aquí estamos disfrutando y una satisfacción. Que el Real Madrid, pues siempre responde, es un orgullo ser el Real Madrid, porque aunque parezca que no va a hacer, que no va a sacar el partido adelante, pues resulta que, que tira de orgullo y al final, pues, no sé, ganamos partidos que están un poquillo, y eso la verdad que, que nos anima mucho. Viva la Peña de Chillón y a la Madrid. Pues sí, viva muchos años la Peña de Chillón y a la Madrid, que ganemos otra Copa Lupa, ¿está? Pues sí puede ser. A la Madrid y viva la Peña madridista de Chillón por muchos años más. Viva la Peña de Chillón y a la Madrid, por supuesto, el madridismo siempre alto y grande. Pues nada, viva la Peña de Chillón y a la Madrid. Y desde Chillón esto es todo, a la Madrid.